Hola, buenos días. Soy Natalia Ivanova, Ova Design Studio, y me dejo entrevistar por Patricia, de Tecnográfica. El impacto de las redes sociales, pues, bueno, el impacto es evidente en nuestro trabajo y, bueno, en general, en todos los ámbitos. Porque en el siglo XXI ha venido como una hidra que nos ha atrapado a todos los humanos y estamos ahí todos. Hay unas normas de juego para encontrar de una forma rápida y muy eficaz lo que necesitas, también dejar que te encuentren, actualizarte, estar conectado, simplemente estar en contacto con todo el mundo. Y, por ejemplo, una diseñadora de interiores, si estoy buscando murales que, por ejemplo, como las de Tecnográfica, por supuesto que me suscribo a su canal y quiero recibir novedades para estar actualizada y saber, saber, saber y utilizar. ¿Por qué me llaman ahora los clientes? Pues, pues, más que nada por los temas del hogar, porque en el confinamiento hemos estado encerrados, hemos tenido mucho tiempo para ver nuestra casa, desde arriba hasta abajo, ver sus imperfecciones o cosas que queremos cambiar y estamos en ello. Pues, pues, yo me incluyo, ¿eh? Pues, respecto a ahora, yo creo que la gente, bueno, no está tan segura de dar esos pasos radicales, de querer cambiarlo todo, sino que más bien van dando pasitos, poco a poco, que si cambio la cocina o le lavo un poco la cara a mi local y cambio cosas de decoración. Pero, bueno, es normal, según los tiempos que estamos viviendo, poco a poco, pero bueno, ya cambiará. Hablando de tendencias del 21, del año que viene, ahora estamos con un vacío emocional por lo que hemos vivido, por esa falta de cariño, de besos, de abrazos, de viajes, de las cosas que nos gustan. Aunque, bueno, hemos estado privados de algo que nos guste. Entonces, vamos a querer llenar ese vacío. Y con lo cual yo creo que no al minimalismo, no a la frialdad de high tech y este tipo de cosas, sino que vamos a buscar hogar, armonía, calidez, vida, colores, texturas, algo muy emotivo. Porque tenemos ganas de ser felices, más felices, de alegrarnos, de que mira, ya ha pasado.